Su hija tiene una obsesión muy inquietante. ¿Qué obsesión? La muerte. Es por lo de tu hermano. Ni siquiera pudo enterrarlo. Ojalá pillen al cabrón que se llevó el cuerpo de Chris. La muerte es la enfermedad que rompió mi familia. Estoy harta de verla. La Científica Loca. Geida anda diciendo que eres una científica loca. ¿Puedo salir con mi amigo después? ¿Qué amigo? Chris. ¿Dónde le has visto, Geida? Él me habla. Ya está aquí. ¿Qué coño haces? No quería que esto pasara. Porque le llamaban monstruo. Y él se lo creyó. Si la muerte es una enfermedad, entonces tiene cura. ¡Crisada!